Panamá pidió a la Organización Mundial del Comercio el establecimiento de un panel para determinar el cumplimiento o no por parte de Colombia del fallo de la organización que le instó a Bogotá a retirar un arancel a importaciones de textiles, prendas de vestir y calzado panameñas. El gobierno colombiano bloqueó la solicitud de Panamá con el argumento de que está avanzando con el país canalero en la resolución de la disputa y que la manera más adecuada hacia adelante es continuar ese diálogo. Panamá replicó que Colombia sigue imponiendo restricciones a la importación de esos productos y que quiere que la disputa comercial se aborde en la OMC con prontitud y de forma ordenada. El conflicto arancelario entre ambos países se inició en 2012 cuando Colombia empezó a aplicar aranceles del 10% a los calzados y textiles y un cargo de 5 dólares por cada contenedor procedente de la zona libre de Colón, por lo que Panamá acudió a la OMC cuyo fallo fue apelado por Colombia aunque sin éxito.